Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un vídeo no review ni haul sino simplemente pues porque he probado unos productos que he comprado yo de una marca que a muchas os sonará y a otras muchas no Vale, la casa se llama L'Occitane y os voy a enseñar una bolsa que son estas, no sé si os sonarán son estas de aquí Vale Yo es una casa que no conocía, o sea, siempre paso delante de ella cada vez que voy a trabajar pero nunca me había parado a entrar, entonces bueno, las que sigáis a Jenny que seguro que sois muchas, las que me veis a mí, pues en un vídeo de los regalos que le han hecho y demás, pues saco unos productos que yo le regalé que fue un esfoliante facial y un ser un reparador del pelo y bueno, ella habló muy bien del esfoliante y demás y yo no había probado nada así que me animé y digo bueno, pues voy a comprar algo para mí ahora Vale Yo en verano he tenido la piel seca y ahora vuelvo a mis orígenes que es tener la piel mixta tirando a grasa y bueno, esta segunda parte de tirando a grasa depende un poco también del tiempo de, bueno, pues eso, ¿no? del clima, de la contaminación todo incumbe entonces, bueno no había encontrado mi limpiadora diaria ideal entonces decidí entrar y nada yo la verdad que estaba súper perdida en la tienda la chica me estuvo ayudando súper bien y bueno ya he probado ya he probado la limpiadora como dos tres semanas y ya creo que es un producto del cual puedo hablar entonces nada el producto es este es una mousse espuma limpiadora que cuando me explicó la chica no los ingredientes sino la composición ¿no? pues me llamó mucho la atención pues porque lo principal es el arroz orgánico rojo está en inglés pero bueno ya me lo tradujo perfectamente y bueno ya veis que tiene un difusor bueno un difusor de esto y contiene 200 mililitros vale es una tienda no barata precisamente pero bueno yo quise apostar pues bueno dije si ayer le ha ido muy bien con el exfoliante que me ha hablado maravillas de él digo yo no pienso que justo la limpiadora a mí me vaya a ir mal entonces os digo el precio de la limpiadora vale cuesta 15 euros a ver a mí para mi bolsillo esto es caro pero bueno con tener 200 mililitros y los resultados que estoy teniendo que la verdad que son super satisfactorios pues no me arrepiento al principio tuve mucho miedo y cuando salí de la tienda salí un poco pensando jo me he gastado una pasta y no sé si me va a ir bien o me va a ir mal así que bueno la uso todas las mañanas esté o no esté maquillada es decir bueno esto quizás mi rutina diaria facial la haré en otro vídeo ahora solo os voy a hablar de los productos porque si no es mucho lío entonces nada es con el con el rostro y el cuello humedecido aplicar nada una dosis o sea cunde muchísimo y hace una una espuma mousse limpiadora que no es muy detergente porque a las pieles grasas tampoco nos conviene usar limpiadoras que sean muy detergentes es decir que hagan mucha espuma que hagan demasiada espuma entonces bueno encantada con la con la limpiadora si no queréis comprar directamente el producto yo os animaría a que bueno le echáramos un poco de cara e ir a las tiendas y pedir muestras porque yo no sé a vosotras pero a mí encontrar mi limpiadora ideal me ha costado tanto como encontrar mi base de maquillaje ideal que todavía estoy en ello que ya os contaré que me compra una base nueva esto en otro vídeo vale esto sería limpiadora luego el tónico pues bueno uso uno de las pero ya os he comentado hace un momento que mi rutina diaria facial la haré en otro vídeo pues bueno pues porque pienso que será más extenso entonces bueno cuando yo fui a comprar el regalo a Jenny me dieron unas muestras de champú yo le dije pues bueno que yo me teño el pelo que lo castigo quizás mucho con las planchas el secador aún usando protector de calor el pelo se estropea y más cuando está teñido y bueno me dieron unas muestras de un champú que contiene cinco aceites esenciales y es reparador entonces cuando fui a por la limpiadora no lo pensé y digo mira ya que estoy ya que voy a venga la cartera la floja pues dije voy a comprarme el champú y me llevó una sorpresa pues porque bueno aparte de tener los champús en pues en su envase ¿no? con su aplicador y demás pues dije esta es la mía porque había este tipo de champús bueno esta manera de de empaquetarlo que son los paquetes Eco Refile la chica me dijo esto te sale mucho más barato mi hijo ¿tienes algún envase en casa? y yo la verdad que le dije que sí pero no tengo ningún envase vacío pero ¿qué pasa? que es igual ¿por qué? pues porque esta es la tuerquita y yo pensaba que una vez que la quitara ya no sé no sé si mi cabeza estaba en ese momento yo qué sé pero yo pensaba que si quitaba esto ya no se podía volver a poner no sé por qué pensé eso así que nada sorpresa de mí que cuando me estaba lavando puse pude enroscarlo así que de momento lo tengo así sé que es un poco cutrecillo tenerlo así pero bueno hasta que no tenga otro envase vacío grande pues no lo voy a poner ahí entonces nada os comento este es el champú y os juro por lo que queráis que es súper bueno me va divinamente el olor es increíble huele súper bien bueno todos los productos de ellos huelen bien y lo que os comentaba bueno en estos Eco Refile contienen 400ml y el precio es de 13€ yo pienso que está muy bien incluso es más barato comprándola así que un champú que podemos comprar en cualquier supermercado en cualquier droguería ya sea L'Oreal Herbal Essence bueno eso porque normalmente suelen tener 200ml si no me equivoco y este contiene 400ml yo pienso que está muy bien entonces eso me dijo la chica que me lo recomendaba sobre todo si me tenía mucho el pelo y demás me había dicho si me había ido bien con las muestras y yo le dije que pues sí que me había ido súper bien así que no me lo pensé y dije pues hala me lo voy a llevar y deciros que hace una espuma impresionante es aplicar el producto en la palma empiezas a masajear el pelo y bueno hace una espuma increíble de verdad y además que el olor que te envuelve el olor perdura el de dos días súper rico y le aporta mucho brillo y demás y bueno pues esto yo la verdad que les doy un 10 y a la limpiadora también y bueno luego compré otra cosita que no os voy a decir porque es lo que tengo preparado para el concurso que por cierto ya sé que dije que a final de septiembre lo iba a subir pero es que estoy teniendo unos pequeños problemillas así que nada yo os pido por favor paciencia que antes de que acabe el año antes de que acabe noviembre antes de que llegue incluso noviembre yo espero tener ya el concurso preparado y subido pero ya os digo que me está costando un poco pues bueno porque estoy teniendo unos pequeños problemillas pero nada 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 serio así que nada bueno por cierto que ya me iba yo me dieron la muestra de la misma limpiadora de la misma gama la hidratante y bueno me dieron varias muestras y por cierto ya esta es la última la tengo aquí que en un mismo sobre me dura para dos días y es un fluido hidratante ultramatificante es este de aquí y la verdad que estoy encantada estoy súper contenta lo único claro le dije a la chica que tanto dinero no iba a gastarme en ese día que suave suave y como estoy viendo que la leche o la mousse o la espuma limpiadora me va tan bien pues pienso volver el mes que viene que ahora ya no voy a comprar nada más lo que queda de mes volveré el mes que viene para comprar la hidratante y ya está así que nada chicas esta ha sido mi opinión de estos productos si alguna conoce Locitan y he probado alguna otra cosita por favor que me lo dejen en comentarios pues bueno pues porque así voy conociendo un poco más la línea y creo incluso que tienen página web si no me equivoco que es locitan.es que la tenéis ahí arriba locitan.es así que nada chicas os animo que vayáis a las tiendas que no os de corte y pedir muestras que no les cuesta nada así que nada muchos besos para todas no os preocupéis que estoy bien que alguno me había dicho que estaba un poco serio pero de verdad que no que estoy perfectamente lo único a veces es el cansancio pues veo que se refleja así que nada guapas que espero que estéis bien y un beso para todas chao